¡Bravo! Andan en la luna y se rifan el cuero Ganando dinero, arriesgan la vida Andan bien activos, mirando el terreno ¡Vamos! ¡Una amistad! ¡Se fue! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Somos foram foram foram! ¡Aplausos! Con buenos blindajes y bien protegidos Todos bien armados, cien por ciento unidos Cuidan a Tijuana de los enemigos Y si alguien la cruza, nunca saldrán vivos Juntan la experiencia con la inteligencia Rompiendo cadenas, poniendo más fuerzas Salumbres calientes, muchos y se queman Pero aquí en Tijuana, ni cenizas quedan Y ahí le va el saludo para toda la raza de DJ ¡Achachey! Bonita frontera de México entero Pues a muchos hombres le diste dinero Eres poderosa y por eso te quiero No arriesgo mi vida Y por ti me muero Con mucho respaldo cuidan esta plaza Pues toda su gente de anoche trabaja Tiempo estoy dispuesto donde quiera raza Miran y controlan Parte de la baja Con todo respeto hice este corrido